mis parceritos les dejo el calendario de los próximos héroes que vienen a honor of king recuerden que este calendario está sujeto a cambios ya que honor of king puede modificar o cambiar las fechas de salida de estos personajes así que estar muy atentos a la salida de estos grandes personajes con sus apariencias